Lo que moréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Amén. Tome su asiento, hermanos, y siga glorificándole al Señor. Realmente es una bendición de poder compartir, hermano, estos estudios, estas meditaciones que estamos teniendo. Hemos hablado bastante de la hierba samarga el otro día, de la libertad de la esclavitud a pasar al gozo de Cristo. La hierba samarga le hablaban ellos de la vida de esclavitud que llevaron. Esa era la última noche que iban a estar esclavos y la amargura. Ellos cada vez que celebraban la Pascua iban a recordar de la amargura que Dios les libertó. Pero dice, hemos hablado también, hermano, de cómo tenía que comer el ser conmigo el cordero. Y el verso día dice, ninguna cosa dejaré hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto hablaba, hermano, de que el verdadero cordero, después de subir en la cruz, tenía que bajar a la parte más profunda de la tierra a testificar a las almas cautivas. Usted sabe que estaba el infierno y arriba del infierno estaba lo que lo llamaban el seno de Abram, donde desde Adán hasta Cristo, se anunciaba que tenía que venir el Mesía. Usted vio que cuando ya Abel y Caín sacrifican, Abel le hace un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque mata un cordero y al matar el cordero, anuncia que el Mesía iba a venir. Entonces, esto, hermano, anunciaba que el Mesía tenía que venir. Y hay gente que esperaban y morían con la esperanza de verlo y eran llevados al seno de Abram. ¿No? Y otros no creían directamente. Una generación como la de Noé, que no creía en el Mesía, que fue llevado al infierno. Ahora, algunos sostienen, y hablaba con un pastor el otro día de nuestra misión y me decía, no, pero Cristo fue a predicar a las almas que estaban en el infierno y lo salvó a todos. Y Noé, que fue a predicar, él se paró a decirle, yo era el Mesía que tenía que venir y vine. ¿Ustedes no creyeron? Usted seguirá condenado en este infierno porque no creyeron que yo iba a venir. Así le pasará a cada creyente, hermano, que no espera. Porque hace dos mil años que estamos anunciando de la venida de Cristo. Y hay gente que creen que no va a venir más o que dudan. Pero un día cuando Cristo venga, aleluya, se van a dar cuenta que lo que predicamos era verdadero. Sea bendito el nombre del Señor. Y que no sea tarde ese día, sino que esta noche, usted ponga un seguro en su eternidad. Y dígale al Señor, yo te espero, todos los días te espero a que venga a buscarme. ¿No? Entonces, al morir, hermano, al morir, por eso la carne tenía que ser quemada en el fuego. Esto era símbolo de que el Mesía iba a bajar a la parte más profunda del infierno. A certificar, fíjese lo que dice, hermano. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 31. El Evangelio de Juan. 19, verso 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que no quedasen los cuerpos en el día de reposo. Por el día de reposo era gran solemnidad. Y ahora, rogaron a Pilato que quebrase las piernas y fueran quitados. Vinieron por los soldados y quebraron las piernas de los primeros. Y así mismo del que había sido crucificado con él. Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados abrió su costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El cordero no tenía que quedar hasta la mañana. Entonces tuvieron que bajarle de la cruz. Pero cuando él muere en la cruz, él baja. Y vamos a mirar por la palabra, hermano. Como la Biblia relata que él baja a las profundidades. Antes de subir, primero bajó. Hermanos, antes de subir a los cielos, tuvo que bajar a la parte más profunda primero. Y no solamente destetificarle a las almas que no creyeron, sino que abrió el seno de Abraham. Porque ahora un camino abierto para el cielo. Oh, querido, aquellos que esperaban. Que durmieron esperando como David, como Moisés, como Abraham. Aquellos que durmieron esperando, estaban en el seno de Abraham con la expectativa. En cualquier momento va a aparecer el Mesía. Y va a abrir las puertas de este seno. Y nos va a llevar, aleluya, al paraíso. Por eso le dijo al malhechor, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Oh, querido, sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hermanos, Efesios capítulo 4, verso 8. Canta a los Efesios. Capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también aquel que descendió primero a la parte más baja de la tierra. ¿Se da cuenta? El que subió, primero tuvo que descender a la parte más baja. Y mirarle en la cara a aquellos burladores. Aquellos que se reían cuando Noé predicaba y anunciaba. Aquellos que se reían cuando sacrificaban los animalitos sobre el altar. Y anunciaban que iba a venir Cristo. Mirarle en la cara y decirle, hoy vine. Y voy a llevarle a los que están en el seno de Abraham. Pero ustedes van a permanecer condenados. Porque no creyeron que yo iba a venir un día. Qué tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque hoy la gente toma muy en poco la venida del Señor. Muy, muy poliviano. Se le sirva al Señor cuando tenemos tiempo. Y alguno te dice, no hay que predicar de la venida de Cristo porque la gente se asusta. Dejéle que se asuste y se conviertan. Peor será que se pierdan. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice, el que descendió en el mismo es que también subió por encima de todos los cielos. Para llevarlo todo. El que descendió es el mismo que subió después. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. 3, verso 18. Dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarlo a Dios, siendo a la verdad. Gloria a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Le habló. Le testificó. Qué tremendo hacer eso, hermano. Cuando te aparezca alguien y te diga, llora que te tenía que salvar, pero no quisiste. Cuando Hebreo, capítulo 9, verso 27, dice, es necesario que el hombre muera una vez y después viene el juicio. Cuando el hombre parte, va al cielo. Registre si su nombre está escrito en el libro de la vida. Si no está escrito en el libro de la vida, le muestran la ciudad. Esta ciudad estaba preparada para usted. Pero usted rechazó. Usted no creyó. Usted rechazó al Mesías. Usted se deleitó mal en el pecado. Ahora tiene que bajar al infierno. Los que están en el infierno, tendrán en la mente la ciudad que perdieron. Y hoy están en tormento. Que Dios nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a serle fiel hasta que Él llegue. Pero quiero continuar más adelante. Volvemos, hermano, de vuelta a Éxodo. Bueno, capítulo 12, verso 11, dice, y lo comeré así, ceñido vuestro lomo. Primero, hermano, esto tiene una amplia, un amplio despliegue, el estar ceñido en nuestro lomo. Tiene mucha característica que vamos a tratar de mirar solamente esta noche, estar ceñido el lomo. No, estar ceñido. Para estar libre, primeramente hay que estar ceñido. Si no, usted no se va a libertar. Estar ceñido vuestro lomo. Efesios, capítulo 6, versículo 14, hermano. Vamos a empezar por ahí. Efesios, capítulo 6. El libro de Efesios es un libro riquísimo. 6, verso 14 dice, está pues ceñido vuestro lomo con la verdad. Está ceñido vuestro lomo con la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Tiene Sergio, tiene Emiliano, tiene Fabián, tiene Gustavo, tiene Sanomón. ¿Quién tiene la verdad? La única verdad es la palabra. No hay otra verdad en este mundo. Si usted no se ciñe a la palabra, usted no va a poder ser libertado. Jamás. Usted va a ser libre, hermano. Porque a veces queremos liberación, pero queremos seguir nuestra propia rutina. Como nosotros queremos andar. Hay días que nos levantamos lunáticos y no le saludamos a nadie, pero queremos ser libres. Hay días que nos levantamos a irados, que no nos aguantamos ni nosotros mismos, pero queremos ser libres. Tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, yo quiero que tu palabra me limpie, me santifique. Quiero ajustarme a ella, aunque a mí no me guste. Porque a esta carne no le gusta, a esta naturaleza pecaminosa no le gusta ceñirse a la palabra. Pero para que usted salga en libertad, en un mundo de esclavitud, de pecado, tiene que estar ceñido a la palabra para que pueda cantar el cántico de libertad. Si no, usted no va a ser libre. Usted no va a ser libre. Sea bendito el nombre del Señor. Señor, aleluya. Está ceñido vuestro lomo con la verdad. Voy a pedir a algún hermano, a ver, pastor, si puede leer un poquito. San Juan, capítulo 17, verso 17. Ya casi lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo, hermano, al texto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y acá Pablo dice, está ceñido vuestro lomo con la verdad. Si no nos ceñimos con la verdad, allá Dios le estaba diciendo, van a comer la Pascua así. Van a festejar la liberación de usted en así, ceñido vuestro lomo. Hermanos, hermanos, es tan amplio el tema que vamos a mirar solamente una parte esta noche. Porque tenemos por lo menos tres cultos para mirar de los ceñidos del lomo. ¿No? Van a comer la Pascua, ceñido vuestro lomo. Entonces, si nosotros, hermanos, no ceñimos a la palabra, no nos ajustamos a lo que la palabra hace, manda. Porque a veces tenemos demasiado misericordia. Y la gente quiere andar como ellos quieren y vivir como ellos quieren. Venir al culto cuando quieren, cantar cuando quieren, pero cuando están medio atormentados, corren para ser libres. Y mire, hermano, vamos a volvernos canosos orándole y usted no va a ser libres hasta que usted no se ajuste a la palabra. Ahora, no va a haber liberación, porque la Pascua habla de liberación. Habla de soltarnos de la esclavitud para poder caminar en libertad. Ahora, hay un requisito, hay que ceñir el lomo. Y no me gusta, porque cuando me pisa en el callo no me gusta. No me gusta, ¿no? Aleluya. Y hay cosas, hermano, que Dios va a permitir que le pase a ver si usted se ciñe o no se ciñe. Porque, por ende, somos soberbios. Somos orgullosos y siempre queremos tener nuestro razonamiento. Y si pedimos perdón, yo le pedimos por arriba. Pero seguimos nuestro corazón esto. Y estamos atados, estamos cautivos. Nos vamos a ser libres, hermano. Nos vamos a ser libres hasta que no nos ceñimos y decimos, yo quiero tener paz con Gorostegui. Yo quiero tener paz con Luis, quiero tener paz con el hermano. Quiero tener paz con todo. Mirarle sinceramente la cara y abrazarle sin tener nada. Porque esa es la libertad, hermano. Eso era lo libre. Aleluya. No es esa hipocresía. No, yo ya no tengo más nada, pero marco una distancia. Quedó silencio. Ceñido vuestro lomo. Vamos a ceñir nuestro lomo. Para ver la liberación. ¿No? Sea bendito el nombre del Señor. Segunda de Corintios 13, 8. Pastor, lea un poquito. Segunda de Corintios 13, 8. Siempre le digo, hermano, que traigan un cuaderno que es lindo, que usted anote. Porque después le va a hacer falta. Cuando esté en el campo misionero, le va a hacer falta. Y usted va a mirar su cuadernito acá. Tengo yo una. Para empezar. Porque nada podemos contra la verdad, si no por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad. Cuando usted se ajusta en la palabra, hermano, es invencible. ¿Quién le puede enfrentar a la verdad? Le contaba el hermano Sergio, cuando llegó a la ICI. Le sentó un hermano y le dijo, usted seguramente viene a predicar sobre el diezmo acá, como el otro. Y mi hermano le dijo, si a usted no le gusta diezmar, por usted no vamos a dejar enseñar la verdad. Y terminó la conversación. Porque la verdad, nadie puede enfrentar a la verdad, hermano. La verdad es invencible. Por más que vivimos en un mundo de injusticia, la verdad, aunque nadie crea, va a seguir siendo verdad. Y la mentira, aunque todos crean, va a seguir siendo mentira. Porque no podemos palmear por la mano para que el hermanito se conforme, pobrecito. No quiere escuchar la verdad. La hermanita no quiere escuchar la verdad, hay que tenerle misericordia. Y se va a perder con la misericordia que usted le tiene. Está bravo la fiesta esta noche. Pero vamos a ceñir nuestro lomo con la verdad. ¿No? Porque con la verdad. Y nadie contra la verdad. Gloria a Dios. Y hay alguno, hermano. Vamos a leer primeramente, Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Hermanos, yo en esta noche le estoy enseñando a una iglesia que conoce la verdad. ¿Sabe qué le decía Juan a la iglesia? Probablemente le escribió a Mirna, porque era pastor de Mirna. O quizá una carta universal. Pero ¿sabe qué decía el apóstol Juan? Yo no le estoy escribiendo a alguien que no conoce la verdad. Le estoy escribiendo a gente que conoce la verdad. Pero a veces, hermano, parece que son sordos y no quieren escuchar la verdad. O no quieren escuchar o se hacen que no escuchan. Pero en esta noche le estamos hablando a la persona que conoce la verdad. que saben la verdad. Que si ustedes se pierden, se pierden por desobediente. Porque conocen la verdad. Y no vayan a cuestionar la verdad, hermano. Porque la verdad no se cuestiona, la verdad se obedece. La verdad no se cuestiona, la verdad se obedece. Y si usted quiere llegar a liberación, quiere cantar el cántico de victoria como cantó el pueblo de Israel, se va a tener que ceñir con la verdad. Santo es el nombre de Jesucristo. Porque, hermano, ya no estamos más tiempo de adulo. Menos a gente vieja que conoce la verdad, amañado, que no quieren cambiar, que no quieren, hermano, siempre están en la misma rutina preguntando a fulano, preguntando a sultano para que se acomode el antojo de ello. Le estoy hablando a gente que conoce la verdad. Que si usted no obedece la verdad, usted se va a perder. Fácil y sencillo las cosas, hermano, acá. Acá medio al estilo militar. No hay nada para revocar acá, hermano. El que no obedece la verdad se va a perder. Sea bendito el nombre del Señor. Alabados el nombre de Jesucristo. Aleluya. Porque, hermano, le ponemos tantas excusas a Dios. No, no tengo moto para venir al culto. No tengo esto para venir al culto. ¿Y cómo veníamos antes? Caminando. Si nadie está paralítico acá en la iglesia. Pero deje de mentir a la verdad. Es la verdad, hermano. ¿Acaso no podemos venir caminando? 10, 12 cuadras. ¿Cuánto hacía usted en los campeonatos? Para completar que uno era árbitro. Corrían todo el partido. Y no se cansaba. Hoy el culto es medio largo y ya están mirando la hora. No quieren escuchar la verdad. No quieren obedecer la verdad. Más vale, miro en internet algo que se acomoda a lo que yo quiero escuchar. Y te empiezan a cuestionar la verdad. Me llamó el otro día una oveja del hermano Sergio y me dijo, le quiero preguntar algo, pastor. Yo no estoy casado. Pero el Señor me muestra cosas, me revela cosas. Le dije, mi hermano, arregle su situación porque usted está mal. Ah, usted es el mismo que el otro pastor, me dijo. Y capaz que sí le dije, pero la verdad es verdad. Hable quien le hable, la palabra es verdad. Si usted no quiere escuchar, es su problema. Está lindo la noche. Le estoy hablando, dijo Juan, a gente que conoce la verdad. Pero a veces parece que no conoce. Te hacen renegar más que los impíos. Te hacen luchar más que los impíos. Gente que conoce la verdad. Algunos como yo nacieron dentro de la iglesia. Y es feo, hermano, contra decir la verdad. Es feo. Es feo contra decir, porque cuando nos dicen la verdad no nos gusta. Nosotros queremos decir, pero cuando nos dicen la verdad no nos gusta. No, yo le voy a decir, y atacaste el ceñito de tu lomo cuando te dicen a vos. Sí, porque uno es bocón y quiere decir, hermano, disculpa el término vulgar que voy a usar, pero cuando te encaran y te dicen, y te cruza la mano y patear no te gusta. Pero hay que aceptar la verdad. Aunque duela, hay que aceptar la verdad. Tienes razón, hermano, me tengo que acomodar. Yo cuando su esposa te dice, no andá orando, hermano, y más frío anda que no sé qué. Tienes que orar. No, no, vos no sabes mi intimidad. ¿Quién no va a saber si la que duerme con vos? ¿Sabes si anda orando o no anda orando? Pero no nos gusta que nos diga la verdad. Nosotros ganamos el púlpito y metemos palo con la verdad. Pero cuando nos dicen la verdad, no nos gusta. Que Dios nos ayude, hermano. Le estoy hablando a gente que conoce, dijo Juan, la verdad. A personas que saben la verdad. ¿No? Y es feo, hermano, cuando contradecimos la verdad. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, pastor, capítulo 3, verso 8. En adelante. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no giran más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Amén. Qué tremendo, ¿no? Segunda de Timoteo, ¿escuchó bien? Segunda de Timoteo, 3, 8. Fíjese lo que está diciendo el apóstol, hermano. Me tocó mucho este texto cuando lo leía. Pero de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Sabe quién eran estos? ¿Usted sabe quién eran estos? Eran los dos hechiceros que cuando Moisés tiró la bala y se convirtió en culebra, ellos también tiraron la bala y convirtieron en culebra. No sé si el mover parece como nosotros es. Hasta saltan y hasta lloran y hasta hablan en lengua ellos. Pero resisten a la verdad. Cuando le toca la verdad de la doctrina, no le gusta. No quieren estar sujetos. Ellos siempre quieren manejar la batuta. Y si no manejan, más vale, se van. Y abren su kiosco a su manera porque no quieren escuchar la verdad. Resisten a la verdad. Y de la manera dijo Pablo que estos resistieron a la verdad. Porque eran dos hechiceros que tiraron la bala. Pero la Biblia dice que la vara de Moisés lo devoró. La verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. La verdad siempre va a triunfar sobre los falsos. Doctrinas enfermas. Aleluya. Que quieren hacer una plataforma como que todo está bien. Como que se mueve una emoción. Pero no está el Espíritu genuino de Dios. Porque el Espíritu genuino de Dios se va a mover donde hay verdad. Predique hermano la verdad. Hable pastor la verdad. Hable hermano anciano la verdad. Hable usted hermano como encargado de obra la verdad. Si no le quieren escuchar y queda solo sentado, siga hablando la verdad. Siga gritándole la verdad. Que tarde o temprano la verdad va a traer alma. Va a traer pródigo. Va a traer gente que está en perdida. Va a traer liberación a los que están cautivos. La verdad. Ay si manayas. Se va a levantar en alto. Aunque nadie quiera escucharlo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De la manera que Jame y Jame resistieron a Moisés. Así esto resiste. ¿No? Endemoniado. ¿Cómo quiere hacer un debate con Sergio? La Biblia no es para debatir. No, la verdad no es para debatir. No vaya a contender con la palabra, dijo Pablo. ¿Qué va a estar discutiendo con Necio? Que no quiere escuchar la verdad. Sí, porque no quiere escuchar la verdad, ya está queriendo debatir. No somos políticos. No somos senadores ni diputados para estar debatiendo. Somos pregoneros de la verdad. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por esto. No, aleluya. Aleluya. Porque la única columna y baluarte de la verdad es la iglesia. No hay otra columna tan terrible que resiste a los vientos y a las tempestades. Que resiste a los huracanes más grandes. No hay otra columna, sino que la columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Tiene la iglesia. Estos resisten, contradicen y se juntan entre mentirosos. Porque hablan el mismo idioma. O sea, apure, hermano. Si a usted le ponen de costado por la verdad. Hay que sufrir por la verdad. Siento algo dentro, hermano, esta noche. Siento el espíritu de Dios esta noche. Gloria a Dios. No, pero están equivocados, hermano. Hay que mejorar las cosas. Ahora, ¿qué vamos a mejorar? La verdad no se mejora. El adúltero va a seguir siendo adúltero si no se convierte. El fornicario va a seguir siendo fornicario si no deja la fornicación. En el divorcio Dios no existe. Para Dios no existe. El recasamiento tampoco. El chismoso no vaya a cielo. No vaya a cielo. El airado no vaya a cielo. Entonces, hermano, hay una serie de cosas que la gente creen que está todo bien. Las pinturas, hermano. Las pinturas. ¿Usted sabe qué? Usted lee el libro de Nota y muestra cómo los demonios le enseñaban a pintar a las mujeres. Esto no es, hermano, que la pintura nació porque alguien. No, no. La reina de la pintura fue Jezabel. Pero no hay que enseñar, pastor, eso, ¿eh? No, la verdad hay que enseñarle. La verdad hay que enseñarle. Si quiere ser libre, hay que enseñarle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios en lugar de velo a la mujer le dio el cabello, no se toque la honra que Dios le dio. Camine como Dios manda. ¿Quiere ser salvo? Camine como Dios manda. Si no, usted no va a ir ni un lado, hermano. Esa es la verdad. ¿Usted piensa que donde está la salsa del mundo Dios se mueve? No está Dios ahí. Porque Dios no va a salir de la verdad de su palabra. Dios está donde hay gente santificada, donde hay gente limpia, donde hay gente santa. Ahí Dios se manifiesta. Si no, Dios no se va a manifestar. Hoy tenemos una serie de gente que profetizan y que decretan y que decreto esto y decreto. ¿Qué van a decretar? Nada. Deje la mentira para venir a la verdad. Que el único que tiene autoridad para hablar es el Espíritu Santo. Para hablar la verdad de Dios. Y no puede ser contradecida la verdad. ¿No sabe qué color tiene la uña, hermano? Y levantando las manos, queriendo alabar a Dios. Anciana ya, en vez de ser ejemplo a la iglesia. Todo teñida. ¿Hasta cuándo vamos a rechazar la verdad? ¿Hasta cuándo vamos a contradecir la verdad? Dios está indignado con esto. Y camanza aquí, ama. Bendito sea Dios. Anciano ya peinando cana. Aleluya, piropeando a la chica, mostrando mal ejemplo. Basta ya, hermano. Sea ejemplo usted con la verdad. La Biblia dice que los ancianos sean maestros del bien. Las ancianas sean maestras del bien. Ancianas chismosas, llevando chismes y trayendo. Que Dios reprenda, hermano. Vamos a fundamentarnos en la verdad. Gloria a Dios. Tentándole a la chica, haciéndole gancho. Alcahueta, espíritu maligno. Que el Espíritu de Dios le enfrente esta noche con la verdad. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a ceñir nuestro lomo con la verdad. Deje de resistir la verdad. ¿Cómo va a resistir la verdad? Hay peligro si usted resiste la verdad. Y peligro grave. Peligro terrible, hermano. Cuando resistimos la verdad, hay peligro gravísimo. No, si hay algo que Dios no tolera es cuando se contradice su palabra. Esto Dios le indigna. No, pero hoy se toma como chiste. Hoy se toma como que se está faltando el respeto al gauchito jirvio. Así se toma la falta de respeto a la palabra. Meses no vienen al culto y vienen y meten la mano en el plato para comer el pan. No tienen la capacidad de decir, hermano, estoy mal, ¿qué va a hacer conmigo? Porque no congregarse es pecado. Así dice la verdad de la palabra. Estamos jodidos, hermano. Pero aunque ustedes no me quieran escuchar, hermano, yo voy a hablar de la verdad. Si usted me quiere escuchar bien y si no me quiere escuchar, lo siento. Tenemos compromiso con Dios de hablar la verdad. Y esto es bravo, hermano. El evangelio no es como que yo me saco un saco, me pongo, de allá vengo otra vez cuando yo quiero. No, 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 el evangelio no es así. Yo no puedo creer, hermano, que ayer estaba en adulterio y que mañana va a estar hablando en lengua. No, no es así, hermano, no es así. La Biblia dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cualquiera nomás ya habla en lengua. Cualquiera nomás profetiza. Basta, hermano, basta. Vino malo el pastor. No, no vine para hablarle la verdad. Tengo responsabilidad delante de Dios. Siento un quebranto muy grande dentro mío, hermano. Estoy quebrantado, pastor. Porque el mundo está avanzando y tenemos que contrarrestar a los contumaces que no quieren escuchar la verdad. No quieren oír la verdad. No vayan a creer que con una leosióncita ya se termina su vida, hermano, asquerosa que llegó allá afuera. No. Hay días y días y días de lágrimas, de llorar delante de Dios para que Dios le limpie. Para que Dios le santifique, para que Dios le perdone. No es así, ma. ¡Yasá, jamaya! ¡Gloria a Dios! Hermano, hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¡Esta es la verdad! ¿Quiere escuchar, le diga, gloria a Dios, que voy a seguir hablándole la verdad, hermanos. ¡Santo es el nombre de Jesucristo! ¡Gloria a Dios! La gente cree que con Dios se negocia y que Dios se va a acomodar a lo que yo quiero. No, no, no es así. Dios nos acomoda a nuestro antojo. Y cuidado con entrar y salir, que un día usted va a salir y no va a venir más. Esa es la verdad. Que el que Dios tiene misericordia, tiene. Conozco contemporáneo mío que salieron y entraron. Salieron y un día se fueron y murieron perdidos. Dios tiene sus límites. Dios tiene sus límites. Y cuando no creemos la verdad, ¿qué pasa? Vamos a mirar, hermano, a ver qué dice. Segunda tesalonicense. No estaba en mi cuadernito, pero viene a mi mente. Segunda tesalonicense. Capítulo 2, verso 10, adelante, lea, pastor. Dios está hablando esta noche, hermano. Está hablando Dios. Gloria a Dios. Glorifique de por qué le está hablando. Está queriendo llenar a la iglesia con el Espíritu Santo. Pero tiene que juntar gente que quieran amar la verdad para poder descender. Si no, no va a descender. Él tiene que descender con gente que ame la verdad. Ahí va a descender Dios. Mi alma te glorifica, Señor. Capítulo 2, verso 10, de segunda de tesalonicense. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados con todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios se encarga de enviarle. Sí, Dios se encarga. Yo cuando usted le dice a su hijo, no te vaya, hijo, te va a pasar esto. No, que yo me quiera. No te vaya, hijo, yo sé por qué te digo. No, vos no sabés nada, yo me vi ahí. Y llega el momento que te cansé, te dice, bueno, andate. Ahora tu lomo te va a enseñar ya. Andate. Por cuanto no creyeron en la verdad. No quisieron escuchar, sabía que era la verdad. Porque la gente sabe la verdad, hermano. No se haga el desentendido. Oh, que la mosquita muerta, que esto. Para pecar no se hace la mosquita muerta. Pero para obedecer la verdad, como que no entiende, no sé, pastor, háblenme, yo no entiendo mucho. Y lea la Biblia. Y pídale a Dios que Dios abra su entendimiento. Porque no podemos andar durándole tanto, hermano. Hay almas que están perdidas que quieren escuchar la verdad. Que quieren escuchar lo que están escuchando usted y no pueden escuchar porque tenemos que estar renegando todavía con usted. Entonces, hay gente que quieren escuchar la verdad allá afuera. Si usted no quiere escuchar, Dios se va a encargar de usted y le va a vender un espíritu engañoso. Y te va a decir, ¿y vos querés querer la mentira? Andá con lo mentiroso. Andá con lo mentiroso. ¿Cómo perdí tiempo yo entre los legalistas? Ahora recién tengo la verdad. ¿Y por qué esa persona no puede volver? Porque Dios le manda un espíritu engañoso. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando Acab reunió a sus profetas? Y le dijo, suba Ramón de Galat, le entregará a los sirios mi mano. Y los profetitas a él le profetizaban, sube, que Jehová te va a entregar en tus manos. Y había uno que se hizo un cuerno de hierro y decía, sí va a cornear al rey de Asiria. Y Josafá le dice, pues no hay otro profeta, por la duda, porque los que están acá, ellos qué, les veo con mucha emoción y mucho salto y mucho grito, pero están secos, vacíos y desinflados. No tienen nada. Espero que usted se da cuenta, hermano, cuando te taladran la cabeza con lengua y vos no sentís nada. Capaz agarrarle el cuello y empujarle, dejá de mentirme. Porque me está mintiendo. Yo le voy a decir algo, hermano, no vaya a aceptar las profecías de mentira. No le diga a mena que te está mintiendo. Porque entonces está aceptando usted la mentira. Si te está mintiendo, dígale, no, no es así, hermano. Esto no es verdad. Y Josafá le dijo, pero no hay alguien que... Otro profeta, porque mirá esto. Esto están saltando muy arriba, están escupiendo mucho el micrófono, pero están medio jodidos la situación. Y fíjese, hermano, lo que es el hombre cuando está endurecido. Hay uno, le dijo, pero siempre me profetiza mal. No quería aceptar la verdad. Y mandar llamarle, le dijo. Que Dios levante Micaías. Aunque a la gente no le guste que le diga la verdad. Porque a veces queremos profetizarle a los pobrecitos lo más mal. Y a los que tienen plata hablarle la verdad. O lo que ellos quieren escuchar. Pero los hombres de Dios no se casan con nadie. La verdad no se casa con nadie. La verdad no tiene amigo, ni pariente, ni esposa, ni hermano. Donde empiezan las responsabilidades, termina la amistad. Hablando la verdad. Y el mensajero que fue a buscarle le dice, mirá, Micaías, ¿qué? Cuatrocientos profetas ya le dijeron al rey que va, le va y bien. Trataré de decirle vos lo mismo. Y Micaías le dijo, vive Jehová. Que lo que Jehová me hablara ya, eso le voy a decir. Parece que es como llanero solitario no queda. Si usted sigue predicando así, pastor, se va a quedar solo. Dejá de mentir, Satanás. La verdad es la única que va a libertar. La verdad es la que le va a libertar a la gente. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque hay gente que está, van endemoniados allá. Y te dicen, yo tengo mi iglesia. ¿Y por qué no te ora tu pastor? No, él no tiene el don. No, no tiene la verdad. Por eso no se libertan. Y si vos querés seguir en la mentira, andá que te oren ellos. Los mentirosos. Pero si querés convertirte y arrepentirte y dejar la vida mundana, te va a morar, pero convertirte. Y te vas a libertar. ¿No? ¿Y por qué van a donde se mueve el poder de Dios? Porque ellos saben que ahí está la verdad. Ellos saben que está la verdad. Nada más que no quieren dejar su pinturita y su sacada de sesca. No quieren dejar esa vida pecaminosa. Entonces van allá. Y cuando le llegó el agua en el cuello, vamos a ir para que nos ora ya. Y de allá venimos otra vez acá. No, Dios no es curandero. Dios no es curandero. Dios no es don Pepe, doña María, que usted le vaya a dar plata para el santo y te vas a ir de allá, va a venir. No, 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 Dios no es así. Tiene el poder y su majestad y tiene todo en su mano. No necesita de nadie. Y no le entregó su dominio a nadie tampoco. Él sigue siendo Dios. Y fíjese, miren, hermano, cuando vino Micaía, le dice, me voy a Ramón de Galap, le dice, andáteles. Y qué cara dura el hombre. Dice, quiero que me diga la verdad, les. Ah, bueno, si querés escuchar la verdad, te voy a decir la verdad. Yo voy a Israel esparcido como ovejas sin pastores. Y alguien dijo que vuelvan a su casa porque su señor fue muerto. En otra palabra le dijo, te vas a morir en la batalla, te van a matar los sirios. Pero la verdad duele, Sergio. La verdad cuesta, pastor. La verdad te va a hacer derramar lágrimas en la soledad. ¿Sabe por qué no queremos hablar la verdad? Porque no queremos comer pan de angustia y tomar agua de aflicción. Métanle en la cárcel, dijo el rey, y denle pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo venga en paz. Y Micaía le miró y le dijo, si vos volvés en paz, que vos no habló por mi boca. Quedó encerrado el profeta. Esa noche no cenó. Hacía calor y tenía sed, le dieron dos traguitos de agua. Y el ejército marchó hacia la batalla. Que en seguridad hay en la verdad. Sé que no vas a volver en paz. Y Camanda Rabasa quema. Mi alma te glorifica, Señor. Mi alma te bendice. Gloria al nombre del Señor por cuanto no creyeron en la verdad. ¿Sabe qué le dijo a Josafá? Vestite vos como rey. Porque el rey de Siria dijo, no le maten a otros hombres, solo el rey de Israel. Vestite vos como rey. Yo me voy a vestir con una careta de soldado. A Dios no hay careta que le valga. La verdad va a triunfar y va a sacar las caretas de los mentirosos. La verdad va a sacar las caretas de los falsos. La verdad va a sacar a luz lo que hay escondido. ¡Oh! Un flechero iba a tirar a la aventura. Tiró a la aventura. ¿Pero cómo tiró a la aventura? Sí, tiró por tirar un arco, pero Dios guió esa flecha y entró en la rendija del carro de Acat y les traspasó la flecha. ¡Sáquenme de la batalla porque estoy herido! Si tú vuelve en paz, Jehová no habló por mi boca. Escucha la verdad esta noche. Ciñe tu lomo con la verdad. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios le envió un espíritu que cree en la mentira. ¿Y sabe qué? Volviendo a Micaía, hermano, porque se fue, ya estoy por predicar una hora y tengo para rato todavía. Hermanos, ¿sabe qué le dijo Micaía? Uno de los profetas de Acat le dijo a Micaía, ¿y de dónde se fue el Espíritu de Dios que estaba en mí? Se ve que en un momento el Espíritu de Dios estaba. Pero él fue vendido por Acat. Jezabel le compró. Y a veces Jezabel lo compra. Te agarra tu señora la oreja, mirá que tenés que predicar así, si no yo no te voy a acompañar más. Entonces el profeta se vende para Jezabel. O viceversa, tu marido te dice, no, pero sos demasiado, demasiado dura en el mensaje, tenés que tratar de ser más liviano. Y la mujer se cae y tira para Acat. Semejante endemoniado al lado de ella. Vente la verdad. Fue comprado por Acat. Fue comprado por Jezabel. Y profetizaba lo que Jezabel quería escuchar. Y ahora delante de un hombre de Dios que tenía la verdad le pregunta, ¿dónde fue el Espíritu de Dios que estaba en mí? ¿Será que en esta noche no hay alguien que se pregunta, ¿dónde se fue el Espíritu de Dios que estaba en mí? Ya te vas a dar cuenta cuando prediques, cuando tus mensajes eran fríos y que nadie quiera escuchar. ya te vas a dar cuenta cuando canten que es puro grito y no se siente la esencia. No hace efecto la palabra. No llega. Esos mensajes, olor a las talinas, siempre predicando la misma cosa. no entra en la profundidad de las aguas porque para entrar en la profundidad le tiene que venir una inspiración divina y meterte adentro. ¿Dónde está el Espíritu de Dios que estaba en mí? Ya te vas a dar cuenta de Hijo Micaía cuando te andes escondiendo en aposento, en aposento por tu mentira porque profetizaste que se iba a sanar este y murió. Profetizaste que Dios le iba a bendecir a este y le sacaron de la casa. Ya te van a llegar porque hiciste pactar con tanta plata para que se liberte este y se endemonió peor. Decía el hermano Moroz que un cuñado a él le trajeron su sobrino a varios profetas el hombre estaba mal le trajeron a varios profetas y uno de los profetas le dijo ¿sabe qué? Vamos a dar gracia porque ya la sanidad llegó antes que nosotros. Le hicieron pactar en aquel momento con 50 mil pesos para dar gracia y Dios le despierta al hermano Moroz una madrugada y le dice andate a la casa de tu cuñado porque yo quiero hablar con ellos. y entró en la casa y le dijo vengo de parte de Dios porque la muerte está golpeando esta puerta y vengo a decirte le dijo al cuñado que te arrepienta porque mañana vas a viajar y con que no puede ser tío si el apóstol fulano dijo esto yo vengo a hablarle de parte de Dios el otro día a las 6 de la tarde el hombre viajó la verdad hermanos vamos a ceñir nuestro lomo y vamos a mirar para dos tipologías en el próximo culto como peregrino y como guerrero tenemos que ceñir nuestro lomo le gusta a la gente la mentira hermano me gusta escuchar la mentira hay gente que se enriquecen hablando mentira probablemente usted va a morir como todos hombres de Dios murieron sin ser recordado en esta tierra pero algunos escucharán su mensaje aunque sea por la radio y van a ser quebrantados con la verdad aquello que le hablaste la verdad en las noches no van a poder dormir porque la verdad le va a reteñir le va a quebrantar te escuchen o te dejen de escuchar le dijo Dios a Ezequiel van a saber que ahí hubo alguien que le habló la verdad queremos tener liberación y lamentablemente tenemos que entrar acá tenemos que dejar de estirarnos la pollera hermana ponga un poquito más largo vístase con honestidad vístase con honestidad usted hermano deje su pantalón apretado que pasa esa víbora se mueve búsquese hermanos vístase honestamente ¿no? prendase su camisa cuando llega a la iglesia está por acá desprendido caluroso vístase honestamente es un requisito de la verdad es parte de la verdad no podemos andar disimulando en el evangelio o somos o no somos nada vamos a creer a la verdad cuidado que no lo mande de un espíritu engañoso para que creamos la mentira por cuánto no creyeron en la verdad y yo no le estoy hablando hermana que se vista de cualquier manera arréglese como cristiana bien ordenada porque algunos porque son cristianos hermano también se visten como cirujas y el evangelio tampoco es así bien limpito bien ordenado bien presentable en el lugar donde usted está tiene que marcar la diferencia que usted es cristiano que usted es cristiana en su forma en su forma de hablar en su forma de conducirse está esperando hermano el mundo está esperando gente de verdad como estamos esta noche por cuánto no creyeron en la verdad Dios le mandó un espíritu de mentira si esta noche Dios le habló y hay algo que nos pueda vencer pase hermano vamos a orar vamos a orar pero pase en serio mismo no no más o menos pase decidido a querer cambiar a abrazar la verdad que me doy la pastor yo voy a abrazar la verdad mientras escuchamos sublime gracia decimos señor yo quiero quiero escuchar la verdad quiero hablar la verdad quiero predicar la verdad la verdad nunca se va a extinguir ni la verdad va a perecer jamás hay un final dichoso para los hombres de verdad para las mujeres de verdad venga hable con Dios en esta noche dígale señor yo quiero abrazar tu verdad yo quiero abrazar tu verdad yo quiero abrazar tu verdad señor y como el